Estamos realizando la conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad y lo estamos celebrando con un carnaval incluyente que involucra a personas con discapacidad, a sus familiares, instituciones educativas de diferentes partes de la ciudad y estamos culminando con un acto cultural donde todos los actores van a ser las instituciones que trabajan por y para las personas con discapacidad. El compromiso de la Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Desarrollo Social es garantizar los procesos de habilitación, rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad y estamos atendiendo aproximadamente unas 500 personas con discapacidad directamente. Me han dado la oportunidad de elaborar en Empresa Metrolínea, que es una empresa que está dando participación al personal en situación de discapacidad. Aparte de mí hay otros compañeros también elaborando en Empresa Metrolínea en diferentes eventos. Les quiero dar un mensaje a las empresas para que se pongan la mano en el corazón y así como Metrolínea, la Alcaldía de Bucaramanga y entidades del gobierno nos están dando la participación a elaborar en cualquiera de las áreas, también las demás empresas se vinculen porque habemos muchas personas discapacitadas que no han tenido la oportunidad de tener un empleo digno, como es en la oficina, en cualquiera de las áreas. Nosotros las personas en situación de discapacidad estamos preparados para ejercer cualquier función que se nos requiera.